Grinder Polacy 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 1-0 A favor de Grinder Grinder subió el pecho un poquito más para la izquierda ¿Qué salió? ¿Cómo van? 3 de 5 o 2 de 3 2 de 3 Así que portal no es tan largo ¿Qué salió? ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, muchachos. Bien, goceos. Perfecto. Grim de Paz a Ronda. ¡Sí! Muy bien. Buena partida. Atención. 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 Gracias.